Hola amigo, hola familia, ¿cómo están todos? Si no me conocen, soy Sija, del canal Aprendiendo con Sija. Hoy voy a preparar dos remedios caseros para acelerar el crecimiento del pelo. El primer remedio casero que voy a hacer es el champú. Y solo voy a necesitar champú, cualquier champú que tengas y una cebolla. La cebolla se va a cortar en pedacitos. Aquí esta cebolla. La puede usar de cualquier color, puede ser la cebolla blanca o puede ser la roja, cualquier cebolla que tengas. Y voy a picar la cebolla bien picadita. Un envase o una botella de vidrio. Y lo vamos a preparar aquí. Ponemos la cebolla aquí adentro. Toda la cebolla. Esta preparación es súper sencilla. Muy sencilla. Aquí le vamos a echar el champú. Vamos a mezclar la cebolla bien en el champú. Pero bien, bien, bien. Aquí le estamos poniendo suficiente champú. Las cebollas tienen muchas vitaminas que hacen crecer el pelo rápidamente. Miren, aquí está. Aquí lo tapamos. Miren cómo se ve. Con este champú me voy a lavar la cabeza toda la semana. O sea, todos los sábados. Ahora lo vamos a poner en esta funda negra. Lo vamos a tapar bien, amarrar bien, bien amarrado. Y lo vamos a guardar en un sitio oscuro por lo menos tres días. El segundo remedio que yo voy a preparar hoy y que voy a acompañar con el champú de cebolla es bien fácil. Los ingredientes de este remedio casero es jengibre, semilla de aguacate, canela en polvo y aceite de oliva. A continuación, voy a empezar a preparar mi segundo remedio casero para acelerar el crecimiento del pelo. Aquí voy a poner el jengibre en la licuadora. Aquí tengo el jengibre y la semilla de aguacate bien picadita. Voy a proceder a ponerle un poquito de canela en polvo. Aquí le voy a poner el aceite de oliva. Seguimos licuando nuestro remedio casero para crecer el pelo. Esta es la mezcla, esta es la textura, miren. El color cambia completamente y es un color como anaranjado. Me gusta también porque acentua el color de mi pelo y le da como una sensación de recién pintado o recién teñido, como le dicen. Aquí tengo mi segundo remedio casero para el crecimiento del pelo. Tiene canela, aceite de oliva, tiene jengibre y tiene semilla de aguacate, o sea, el hueso del aguacate. Esta mezcla casera me la voy poniendo en la raíz. Esto lo pienso hacer por por lo menos 12 semanas, o sea, 3 meses, hasta que me crezca el pelo como yo quiero porque me quiero hacer un corte. Entonces, quiero tener el pelo suficientemente largo para hacerme ese corte. Entonces, esto lo estoy haciendo como un reto porque quiero que ustedes lo vean y para que vean cómo crece el pelo en verdad. Aquí sigo poniéndome mi tratamiento o mi remedio casero. Este remedio casero es buenísimo. Y le voy a dar un masaje. Las puntas tienen que estar empapadas porque con este remedio casero, las puntas se sellan. Trabaje en mi cráneo, en mi pelo, por una hora. Y luego me lo voy a lavar con el champú que preparé con cebolla y me lo voy a lavar con abundante agua. Ahora me voy a poner la funda plástica para que el tratamiento haga su efecto. El remedio casero haga sus efectos en plenitud. La funda plástica para que el tratamiento puedaeter increases en plenitud